Apreciados televidentes de CNS Valleudupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy miércoles 21 de julio, en donde usted podrá conocer los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Sin más, iniciamos. En Chiriguaná, Cesar, se registró un atentado contra el empleado de Drummond y miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Minería Nacional Ricardo Rojas Daza, quien salió ileso gracias a que el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección en el que se transportaba es blindado. La Drummond condenó el atentado y exhortó a las autoridades a indagar sobre este hecho. Mientras el Hospital Rosario Pumarejo de López se debate entre la vida y la muerte por falta de pacientes y cargado de deudas, el viernes convergerán aquí en Valleudupar representantes del Ministerio de Salud y de Protección Social, el Superintendente de Salud, el Gobernador Luis Alberto Monsalvo, congresistas y otros actores que tienen que ver con la crisis que vive el centro asistencial. En el municipio de Agustín, Codazzi, se exigirá carné de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a diferentes eventos masivos. Aquellas personas que quieran hacer parte de toda actividad folclórica, recreativa, cultural, religiosa, deportiva, que se realice de este momento en adelante, a que porten su carné de vacunación. En un accidente de tránsito, perdió la vida la mañana de este martes un hombre identificado como Abel Morales, quien se movilizaba en una motocicleta y fue impactado por un vehículo. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para la necropsia. Luego de una ejecución evaluada por el Ministerio de Vivienda a municipios encargados de la ejecución y uso de los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, el municipio de La Paz obtuvo una calificación del 75%, clasificando como población de riesgo medio, lo que permitirá una mejor asignación de los recursos de agua potable. En un centro asistencial de Valledupar, falleció un joven identificado como Luis Alfonso Arrieta Castellón, de 18 años de edad, el cual fue colisionado por una motocicleta en el sector de La Variante, del municipio de Codazzi de Cesar. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal para la necropsia. En un ataque sicarial, fue asesinado a bala la noche de ayer en el corregimiento de La Loma, un edición del municipio de El Paso. Un hombre identificado como Fabián Ortega, conocido como Matunga. De acuerdo a las autoridades, un sujeto que acompañaba a la víctima resultó herido. Se conoció que el locizo tenía antecedentes judiciales y recientemente había salido de la cárcel. El alcalde Emilio Castro de Valledupar inauguró obras de pavimento en el barrio Bellavista. La comunidad reiteró que llevaba 30 años pidiendo el mejoramiento de esta vía. Los carros no nos traían. Los carros no nos traían. El artista de música vallenata, Jay Cardona, nos presenta lo que será el tour vallenato original. Y vengo, vengo a destacar lo que es el vallenato de nosotros, el vallenato original. Ay no, voy a mencionarte siquiera.